Giovanni, hay una guerra, tu sabes que el mes que viene, viene Elvin Martínez, viene Frank Reyes, y viene Raulín Rodríguez, una tripleta de verdad, gracias a la GARDEN. Yo vi una imagen que el dijo junto con el Pachá, y el tipo frequea feo en verdad, yo lo voy a poner para que ustedes lo vean lo que el dijo con el Pachá. ¿Qué fue lo que dijo Elvin? Escucha, escucha. Aquí estoy con el jefe, el que llena, el más taquillero, Elvin. El Pachá del Amón, como siempre. Martínez, el de mayor... Frank Reyes, sí. Yo te voy a poner esta. Dale, a ver. ¿Tú estás seguro? Dale. No, yo la voy a poner. Dale. Con esta historia... ¡Claro, compadre! ¿Vas a seguir? Oye, pero óyelo bien. Para ti, cuero, con sentimiento. Güey, escucha, escucha esto. Dale, dale, dale. El amor. ¡Diablo! En YouTube, en Instagram. ¿Quién es Maduro? Se acaban. ¿Elvin Martínez o Frank Reyes? Sí, acá. Le dimos un tiempecito. ¿Cuánto duramos sin grabar, Joani? ¿Cuántas horas que teníamos? Oh, pila. Como cinco meses. Cinco meses y no vimos nada. Le dimos el chance de que graben. Estaba de vacaciones, era. Estábamos diciendo que hubo quitado. Sí, que... Hay una paginita por ahí. ¡Ay, la puya! No, te vas tirando puya. Ey, ustedes tienen a la gente jarda, ya. Ey, 24 views. ¿Vas a seguir? Ey, le dimos cinco meses. 12 views. Y tiraron 20 videos. ¡Descansa! Y los 20 videos los reúnen y uno llegan a mil. ¡Ustedes son unos gustadores! ¡Descansa! Que se pusieron a hablar y que hay que fumar. Le dimos el break. Le dimos el break, ya. Ya, ya, ya. Bienvenido a la Película TV Show, mi gente linda de la Película TV Show. Dios mío. Ni... Mierda, teníamos pilas sin grabar. Ni cuánto tiempo sin venir por aquí. Diablo. Ey. No, tú sabes. Teníamos pilas sin venir, en verdad, sin grabar. Me siento cómodo, en verdad, de nuevo en la cabina. ¿Yere, Miquel o qué? No, tranquilo, tú sabes. En estos días, tú sabes que estuve viendo una baile en TikTok. Sí. ¡Qué chimba, pues! Yo, Ani, hay una guerra. Tú sabes que el mes que viene, viene Elvin Martínez. Sí. Viene Frank Reyes. Y viene Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez. Una tripleta, de verdad. Una tripleta. Gracias a la Garden. A beber rombo con cojones. Para que esté claro. El que no bebe ese día está fuera. ¡Ya va, grito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dámelo! No, que, ey. Háblame de Elvin Martínez, que hay una vaina por ahí. No, diablo, sí, es verdad. Ey, yo vi una vaina que él dijo junto con el Pachá. Y el tipo frequea feo, en verdad. Yo lo voy a poner para que ustedes lo vean lo que él dijo con el Pachá. ¿Qué fue lo que dijo Elvin? Escucha, escucha. Aquí estoy con el jefe, el que llena, el más taquillero, Elvin Martínez. El Pachá de Lambón, como siempre. El de mayor éxito en Bachata. O después de mi compadre Franco, ¿cómo es? Hay tres que yo respeto. Uno. Anthony Santos. Dos. Raulín Rodríguez. Tres. Luis Pargas. Y nosotros. No, güey, para, 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 Giovanni. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te lo freco. Güey, güey. Elvin Martínez habló mierda ahí. Él llena ya. Con su respeto que uno se le tiene a Elvin Martínez. Sí, por él llena ya. Él llena. ¿Dónde dejó a Fran Reyes? Ya, pero. ¿Dónde dejó a Romeo Santos? Compadre, no importa eso. Él mencionó a tres duros ya. No, no, no. A Romeo no hay que mencionarlo porque Romeo en verdad es otra vaina aparte. Bueno, pero no es que él es su banda. Giovanni, pero que él mencionó. Pero no es que no tiene que mencionarlo a ellos y ya está. Güey, pero que él mencionó, él mencionó tres damas y dejó a Fran Reyes con una leyenda. ¿Quién ha pegado más bachata que Fran Reyes? ¿Cómo él lo dijo? ¿Pero qué es pa' él? El Torito. ¿Qué es pa' él? ¿Qué? El Torito. Oye, ahora que el Torito, ¿qué? El Torito, ey. No le falte remoto al Torito. El Torito es una vaina. Bueno, güey. El Torito lleno de fuego en la calle. Sí, pero no es por nada. Yo estaba ahí. No es por nada. Nadie ha pegado más bachata que Fran Reyes. ¿Es verdad? Sí. Oye, ahora. Güey, nada, lo que tenemos que hacer es que el público decida y ya. Vamos a poner una y una para que tú vas con quien tú te vas a beber esa mamá Juana, te vas a amalgamar. Está bien. Ponga una tú primero para ver si es verdad. Güey. ¿En serio? No, no, pero ponla. Yo a mí le doy. Dale. Dale, dale, dale. Vamos a ver si es verdad. Yo me voy a poner una. ¿Alte si es lo que ven, Romo? ¿Opinen? Ya. Los bebedores. Yo te voy a empezar con esta, suave. Dame, bebé. Dale. Yo tengo una por aquí. Dale, dale. Es que yo te voy a poner una. Dale. Escucha esta vaina. ¡Sinto! ¡A vivir sin ti! ¡Diablo, coño! ¡A vivir sin ti! No te la sabes. Otro meme, tú ves. Hay otro meme ahí. No, 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 para eso, para eso, para eso. Dale. Loco, ¿tú crees que le maduro en verdad? Pero demasiado. ¿Tú crees? Frank Reyes sí. Yo te voy a poner esta. Dale, a ver. ¿Tú estás seguro? Dale. No, yo la voy a poner. Dale. Con esta historia. ¡Un claro, compay! ¿Va a seguir? Oye, pero óyelo bien. Para ti, cuero, con sentimiento. Güey, me voy a dar un trago. No me gusta nada, pero... ¡Guau! ¡Diablo! Oye, como dice, mala. DJ Biberón en la mezcla. ¡Diablo, coño! ¡Súpera esa! ¡Súpera! ¡Johani, ¿qué tú haces? ¡Súpera esa! Güey, espérate que ahora que falta mambo. Yo te voy a poner una psicópata ahora. Escucha, escucha. Escucha esta. Dale. Escucha, escucha esto. Dale, dale, dale. El amor. ¡Diablo! ¡Súpera eso, güey! Oye, el que me diga a mí que no se debe dos potes rombos que yo no estaba chata, lo que está hablando es mentira. Dale. No, no, esa está dura, en verdad, güey. Está loco, güey. Hay que darse pal de trago con esa. No burdo. Pero, güey. Yo tengo una madura. Escucha, me escucha. Oye, oye. Déjame... Déjame entrarle aquí. Dame otra, dame otra, dame otra, que también está bueno. Dímelo, parche, el mío, nos está acompañando un pana ahí, oye. Oye, ese pana que nos está acompañando, él es colombiano, y mira cómo él está ahí bailando bacheta como un loco. Viene pa' llorar. ¿Cuánto fue que...? Güey, pero ¿cuánto fue que tú le pagaste? ¡Diablo! Güey. Escucha esta. Dale, vamos a ver. ¡Bárbaro! ¡Ey! Si tú no me pides con esa. ¡Diablo, Dios mío! El que no se la sabe, que no la cante. Yo no la voy a cantar, por eso yo no me la sé. Prendí yo la garde con esa canción. El mejor. Ya lo dijo él, el mejor. Oye. ¡Diablo! Está dura, está dura, hay que dársela. Está dura. Pero escucha esta. Dale. Escucha esta ahora. ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién eres tú para hacer de mi vida? Están combinados. Están combinados, eh. Están combinados. ¡Maldita! Hacerme llorar. ¿Y dónde? Están combinados. Y acá, lo que a veces te tiran para abajo, loco, oíste. Están combinados. ¿Quién eres tú? Súpera esa ahora. ¿Y me quieres tú? Esto es bachata para ver Romo de verdad. ¿La supero? Páralo, páralo, páralo. Escucha. Bajo flojo ahí. ¿Flojo? Bajo flojo. ¡Bárbaro! Con esa pieza. Y no de carro. Dame, escucha. Escucha. Vamos a ver qué es lo que él tiene. Ay, 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 ay. Tú estás loco. La gente se la sabe, ya. ¿Tú te la sabes, Joan? Claro. ¿Tú te la sabes, Joan? Yo me sé esta, yo me sé esta. Dale, dale, dale. 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 Soy un hombre inocente todavía. Y ya no, tú te la sabes. Una mujer. Diablo, tú estás loco. El tipo es una vaina y lleva todo de mí. El mejor. El camarón. Qué duro. Esa mujer. A mi me gusta esta. Esa es el del mío ¿no verdad? Esta es la forma en que me tratas. Yo voy a vivir aquí. Esto es Héctor Acosta. El todito. Es el tuyo para ti. Es el mío. Esto es la cota. No, bro. Tu vida me ha fallado. Mi vida llena de tu. Diablo, tengo una. Pero falto yo, tranquilo. Pero yo tengo una. Por la tuya. Escucha, 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 escucha. Escucha esto. Espérate. Pero ¿cuántas que va a poner? Son veinte. Diablo. Se quedó ahí la mage. Se murió el diablo. Ahora te voy a poner la mía yo. Se me he perdido para ti. Güey, tú verás. Yo te voy a poner la mía. Dale, dale, dale. No, yo te voy a poner la mía, tranquilo, que ahora viene por ahí. Todavía no lo he encontrado. No, no, dale. Pero búscala. Tiene tiempo. Dale. ¿Qué es lo que? Dale, enséñame. Dale. Pero búscala. Yo te voy a poner esta, ahora escucha. ¿Cuál? Esta. Esta. Mierda, pero esta. Nunca va a llegar esta. ¿Cuál es la que va a llegar? Es que va a fundir cuando te la pongo. Pero la pongo yo, entonces. Pon la tuya alante, que yo te voy a tomar esta esta. Oye, esta. Ey. Eso es de los tiempos de mi mamá y por ahí. Eso es viejo. Tu camarón. El camarón, compadre, el mejor. ¿Tú no? Siempre pensé que eras conmigo feliz. Oye, oye, oye. Diablo, madre. A Horkense, la mujer y los hombres. Esta suena bien. Esa suena rica. 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 Comen una tú. Y esta, y esta, y esta. Hoy nos vamos a la calle. Corita, por el mundo pa allá. Me voy picópata. ¡Tinguleo! Dale, tinguleo. ¡Tinguleo! 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 ¡Mira, mira cómo eres! ¡Tinguleo! 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 En YouTube, en el Instagram. ¿Quién es Maduro? Si acaban. ¿Elvin Martínez o Fran Reyes? Si acaban. Para mí es Fran Reyes. Elvin Martínez es el mejor. Ya lo dijo él. Lo dijo él que es el mejor. Lo trae Isla Garden. ¿Da fecha, da fecha? Pero es la I, óyela. Ya. ¡Y no me importa nada! ¡No diablos! ¡Está loco, eh! ¡Así no! ¡Da fecha, amigo! ¡Da fecha! ¡Da la fecha! ¡No! El 10 de mayo viene el psicópata, Fran Reyes. ¿Y Elvin Martínez cuándo viene? Dilo tú. El 19, eh. ¿El 19 viene? El 19 de marzo del mes que viene, eh. No, yo espero que la gente vaya para allá a ver a Elvin Martínez. En verdad. Ay, si me equivoqué de fecha, perdóname, que tú sabes que estamos bebiendo. Vayan a ver. Yo sé que el 10 de mayo viene Fran Reyes. Ah, Elvin Martínez. El mío. Vayan a ver a Elvin Martínez. Que es loco, en verdad. La va a prender fecha. No te quiero verla viendo cuando venga Elvin Martínez, ¿oíste? ¿Oíste? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Elvin Martínez es mío, pero para mí el mío es Fran Reyes y yo me ha dado pila de humo con bachata de Elvin Martínez. Como te vuelva y llevo a Sammy para la Garden, no te van a dejar entrar. No, Sammy no va para allá. Sammy. Sammy, damos a casa. Güey, mi gente. ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Suscribanse al canal! A ti ver a la campanita que ya somos mil suscriptores. Güey, ya somos mil suscriptores. Güey, somos mil suscriptores. Es una vaina. Es una vaina. Es una vaina. Hay gente que ve los malditos videos y no se suscriben. Dejenle que eso es barato. Eso no es caro. Es una vaina. Es gratis. Es gratis. Ey, tenemos a Donati también. Donati. Pa' allá yo voy. Yo me voy a llevar a Joanny, papá. Joanny. Pa' allá yo voy. Pa' allá yo voy. Pa' allá yo voy. No burdo. Van de Donati. Aga está cuarto. Diablo, pero qué bacanería. Vienen tres conciertos durísimos. Esto es gracias a la Garden. Tú sabes que esa gente son que tienen a Zaragoza prendido. Y la película TV Show. Y la película TV Show. Hacemos su entrevista. Nosotros tratamos bien a los altitos. No se pueden quejar de nosotros. No, nosotros estamos haciendo una vaina de verdad. Y vinimos con un contenido psicópata. Ey, le dimos un tiempecito. ¿Cuánto duramos sin grabar, Joanny? ¿Cuántas horas que teníamos? Oh, pila. Como cinco meses. Cinco meses y no vimos nada. Le dimos el chance de que graben. Estabas de vacaciones, era. Estábamos de que quedamos quitados. Sí, que... Hay unas paginitas por ahí. Tienen tirapulla. No, estén tirando puya. Ey, ustedes tienen a la gente jarda ya. 24 views. Va a seguir. Ey, le dimos cinco meses. 12 views. Y tiran 20 videos. Descansa. Y los 20 videos los reúnen y unos llegan a mil. Ustedes son unos abusadores. Descansa. Que se pusieron a hablar y que hay que fumar. Le dimos el break. Le dimos el break, ya. Ya, ya. Le dimos el break, ya. Ya, ya. Le dimos el break, ya. Ey, yo lo digo. Wey. Wey, Natalie Guira. Esa gente está enferma de verdad. Es la Guira de verdad. Sí, Natalie Guira. Vienen con una vena. La gente es la Guira dura, Giovanni. Fea. Tú verás, con Dios por delante, mediante. Vamos para allá, nosotros. Vienen con una vena dura, una reforma bacana. Uno guarda mucho código. Pero la gente ahí viene dura. Sí. No, la Guira está dura, en verdad. Vidal Gorra, no bulto. Tú vas a hacer mi promoción, pues voy a buscar mi gorra. Quiero mi gorra. No, y la mía, ¿dónde está? También. Y la mía, que lo que es. Mierda. Claro. Hay que pegarse todito. Ey, vinimos con... Atrás del paisa hay que buscarla en esta mujer. No, ya está frío, el paisa está todo. Vino con... Poppy DJ también, que me suena Poppy. ¿Sabes que es Poppy de uno? Poppy de uno, no de dos, no bulto. Tú sufriré. Y ahora, que esto es una canción que vamos a adaptar. No, yo no sé. Aquí estamos hablando y fluyendo, tú sabes. Ya, ya, ya. Hablamos ahorita, hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Despegamos. No queremos saber de Ticolita. Tú sabes, güey. Soy un favor, mi gente. Güey, atención los seguidores, antes de irnos. Póngale par de poloches, el loco mío. Que además tiene poloche negro. No tiene más, maná. Tupa. No, para la nueva temporada. Venimos a compartir. Tu pai, tu mai. Esto fue la película TV Show. Disfrútense el video. Síganlo, activen la campanita y denme gusta. Y comparten el video. Ya lo dijimos. No gusto, que yo lo repito otra vez.